¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código de descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. ¿Veis toda esta vaina? O sea, toda esta vaina, la vaina de Fortnite. Mira esta armadura, por favor. ¡Gracias! Increíble, increíble. Fíjate en los pinches efectos. Esto no lo ves a menos que la inspecciones. O sea, merece mucho más la pena de lo que crees. Imagínate esto con los shaders apropiados, que de hecho no necesita shaders. ¡Top! Es increíble. También tenemos las de Titán, aquí la del Caballero Oscuro, la de Cazador, inspiradas en Fortnite. ¡Top! ¡Todas gratis! ¡Todas las podéis conseguir gratis! Es que ya os explico. Esto, los 10 niveles de temporada, no lo gastéis. Y en el caso de que vayáis a comprarlo, este es un vídeo para cosas gratis. No recomiendo, pero un solo consejo. Cuando tengas 90 niveles. Esto lo puedes comprar cuando ya tienes 90 niveles y sacarte los últimos 10, que son los que más te cuestan. Ahí le puedes sacar partido. De hecho, incluso después, simplemente por un nivel de poder más, depende de lo que vayas a gustar. No lo compres igual. Estamos aquí para hacerlo todo sin comprar nada. ¡Gratis! ¡Con polvo! Os recuerdo que las formas de obtener polvo es a través de los desafíos de temporada. Tenéis todos aquí cada semana se irá actualizando con las distintas semanas. Hay un total de 9, aunque la temporada anterior fueron 10, así que puede que haya 10 semanas con múltiples desafíos cada semana. Y todos estos de aquí, como veis, recompensan con polvo luminoso. También cuando hay eventos, los contratos semanales recompensan con polvo luminoso. Así que merece mucho la pena farmearlos, porque es de los pocos otros momentos donde se pueden farmear. Y también los contratos repetibles dan polvo luminoso, pero muy poco. También puedes obtener polvo luminoso a través del pase de temporada. De forma gratis, que es lo de abajo, como veis también obtenéis algunos. De hecho, ¿lo gratis quizás es lo de arriba? Sí. Bueno, también obtenéis polvo, ¿vale? En cualquiera de los dos, como veis. Así que contad con ello. Y esas son las formas que hay de obtener polvo por ahora. Si se actualizan, os mantendré informados. Pero, en cuanto a todo lo de verbeso, hay apenas un par de cosas, solamente un par que no podáis obtener. Hay ciertos gestos para las clases en particular, que son como distintivos de las clases. Las ejecuciones también son de pago, ¿vale? No hay ejecuciones gratis, a menos que las desbloquees del pase de temporada y demás, ¿no? Pero el resto, todo esto, prácticamente todo lo podéis conseguir gratis, ¿vale? Así que ya sabéis cómo obtener el polvo luminoso, ya sabéis que todo lo podéis obtener gratis. Ahora vamos a ver cuándo. Entonces, estamos en Today Ingestion y ya ha sido actualizada con toda la información de la nueva temporada. Esta es la primera semana y, como veis, aquí tenemos lo que tenemos en el verbeso de esta semana de forma gratuita, por polvo, ¿vale? Como veis, nada muy interesante, salvo quizás este ornamento para Sweet Business no está mal, está sweet. De cualquier modo, probablemente te interese más la vaina de Fortnite, que te dije, bueno, los cascos de la armadura de Fortnite, por ejemplo. Vale, no desesperes, no desesperes, ¿vale? Está en la última pinche semana. De hecho, es la última, penúltima pinche semana, ¿vale? Aquí está. Sí, los cascos de las armaduras de Fortnite llegan en la semana 14 de esta temporada. Lo sé, habrá que esperar bastante, pero no te gastes plata, bro. O sea, ¿qué onda? Luego la gente se queja del precio de los DLCs y de los precios de las temporadas cuando te estás gastando 10 pavos en la pinche máscara, porque igual el resto de la armadura no la usas. Así que no jodas, bro. Ahora te haces 10 pavos, dónalos o invítale a alguien a comer y, ¿sabes? Guarda eso, cómpralo por polvo la semana 14, ¿vale? Aquí, como veis, tenemos los pechos. Esto es la semana 12, ¿vale? Y ahora os voy a explicar cómo funciona esta web para saber todo lo que es gratis, cuándo va a salir y demás. Ahora estamos, como os digo, en la semana 1. Vamos a poner la semana 2 de ejemplo, ¿vale? Aquí, como veis, tenemos todo esto gratis por polvo luminoso. Aquí podéis ver el precio, ¿vale? Por ejemplo, abajo están los costes posibles. Si es por plata, por dinero, son 600 de plata. Y si es por polvo, 1500. Ahora, arriba podéis ver, en el sold on wicks, la semana en la que se vende. Es decir, que si me voy, por ejemplo, a uno de estos ítems, al casco, y me voy a la semana en la que se vende, ahí, como veis, dice que por polvo hay ofertas la semana 1, 2 y 12, y la semana 14 es cuando se vende por polvo luminoso. De esa forma podéis saber cuándo aparece, si aparece por polvo y todo lo que necesitáis saber, incluyendo los precios de todo. Aquí aparece todo muy bien explicado, es una muy buena web. Shout out a JP Deathblade por ocuparse de ella. Ahora, estos ítems que veis que tienen la moneda, arriba a la derecha, la moneda de plata, son los únicos ítems que son exclusivos de plata esta temporada. Atentos, esta temporada. Es decir, que la siguiente igual te aparece por polvo luminoso. De hecho, es probable que aparezca por polvo luminoso. De modo que esto sigue siendo gratis. No te rayes, no desesperes. Lo único que es de pago, como hemos dicho antes, son las ejecuciones y ciertos gestos. Así que no te pierdes nada. Ahora, aquí veis que hay algunos ítems clasificados. En la mayoría de casos tienen que ver con los eventos. En ese caso me parece que tenían que ver con las armaduras. No sé si eran las de Fortnite. Hay un ornamento que está clasificado. Aquí, por cierto, como veis, podemos ver lo de toque de malicia. Que saldrá la semana. De hecho, sale la semana esta semana, claro. Hay viernes. De cualquier modo, como veis, aquí tenemos las previews de todo. Y luego, por otra parte, como os iba diciendo, aquí podéis ver todas las semanas. Entonces, ahí habíais visto los cascos, que era un buen ejemplo de algo que esperar. Si, por ejemplo, os interesa este ornamento, este otro de Protocolo Fénix o lo que sea, pues podéis esperar a esas semanas, ahorrar por voluminoso y no malgastar vuestro dinero. Y ahora, importante, fijaos en esto. La semana 9 cambia el icono. En lugar del icono de la temporada, comienza Festival de las Almas Perdidas. Halloween. Hay ciertos ítems que ya podemos ver, porque son de otros años. Hay algunas máscaras por ahí, pero hay nuevas. Y os va a interesar saber cuáles son. Hay una máscara de telesto, ya está. Spoiler, hay una máscara de telesto. Bro, no podemos verla aún. Pero hay una máscara de telesto y estoy muy contento con ello. Como veis, durará tres semanas. Y, por cierto, he encontrado algo muy interesante. De cara a los shaders. La verdad, no me voy a liar con este vídeo, explicarlo todo, todo. Pero sí, tres semanas de Festival de las Almas Perdidas. Y ahora, os dejaré, por cierto, el link a esto abajo en la descripción, para que podáis ir, checar los ítems que más os interesen, apuntar las semanas donde aparecen, lo que cuestan para ahorrar, saber lo que podéis esperaros. Y ahora, vamos a pasar rápidamente por los distintos ítems. Podéis pausar un momento si queréis leer cuáles son, para qué exóticos son. Por ejemplo, este es para Sexto Coyote. Pero hay muchos ítems por los que vamos a pasar, así que no me voy a alargar demasiado. Este ordenamiento, por cierto, está increíble. Semplante Santificado para San 14. Está top. Definitivamente top también. Corriente Alterna para Estabilizadores Geomagnéticos. Garras del Vacío para Subjeciones Contraverso. Uno de mis exóticos favoritos. Hasta que lo nerfearon. Mausoleo Vanguardista para Tumba Delicata, que es el Fusión de la Temporada. Lo podéis obtener en el pase. Este, ¿vale? No es de ver eso. Instrucción Impactar para Símil del Sueño. Siva. Tiene que haber algo Siva. No jodas, tío. Traelo pronto. Bungie confirmó que volverá a la Siva, por cierto. Pero no cuando. Un muy buen ornamento para una de mis mejores armas. Bueno, las favoritas. Última palabra. Tenemos Pyroclasto Félsico para Lente de Prometeo, que se ve top. Se ve muy top. Tenemos Cazador Lóbrego para Trinidad Macarano, para Aliento de Leviathan. Honor de la Emperatriz para Palabra del Quemador Celeste, que mejoraron hace un tiempo. Aunque no había mucha gente usándolo. Ascenso de Indra para Señor del Trueno, que esta temporada lo va a petar con la Arco 3.0. De hecho, ya lo está haciendo. Luego, Lujo Retro de Muspel para Jotun. Ahora que tiene un catalizador y este ornamento lo va a petar más que nunca. Hay otros ornamentos mejores, diría. Luego, Preludio de Prometeo para Gran Obertura a la Metreadura de Temprano de los Renacidos. ¿Era? Sí, si no recuerdo mal. Está interesante. Pseudociencia también para Parteondas, que hacía la vida que no lo veía mencionado. Parteondas. Lo último que recuerdo era que era exclusivo de PlayStation. Luego, Endotermia Teórica para Corazón Gélido. Parteondas fue exclusivo durante un tiempo. En serio. Visión de Tiranía para Ojos del Mañana. Ah, esto está oculto. ¿Vale? Pero es para Parásito. Peligro Dragóntico. Y lo podemos checar aquí rápidamente. Tiene buena pinta. Luego, la Carcasa Aditiva. Esto ya vamos a pasarlo rápidamente. Por cierto. Hay algunos de estos que requieren a, por ejemplo, Tarjeta del Evento Mejorado. Esto es del evento. De Festival de las Almas Perdidas, que os he mencionado antes. Y aquí podéis fijaros... Por cierto, esa está guapa. Si es de Ververso. O si requiere Triunfos. Hay algunas que requieren Triunfos. Esta, como os dije, es exclusiva de plata. Esta temporada solo. La siguiente igual está gratis ya. Y bueno, nada más. Fijaos en eso en caso de que tengáis cualquier duda. Estas, como veis, están ocultas porque son del evento. Esta no me mola nada, si os digo la verdad. Aquí tenemos la Autónoma. Garabatos de esquife. De Eververso también. Esta requiere la misión La Marea Creciente. Está guapa, por cierto. Está interesante la Carcasa. Tenemos la Carcasa Tetis de Eververso también. Sombra Generacional, que requiere un Triunfo. Vale, esto es de un Triunfo, no Eververso. Tenemos Heliotropo. Esta sí es de Eververso. Nación Macabra, que debe ser de Festival. Favorito de la Reina. Turismo. Clipper a Punta Lava. Viaje Chino... Chinotalástico. Vale. De Eververso también. Esto también, bueno, del evento. Embarcación de Eververso también. Que por cierto, no sé por qué lo relacionan tanto con las temporadas. Se supone que dijeron que iban a dejar de hacer eso. No sé en qué momento dijeron. Vamos a volver a hacer esto. Pero... En fin. Carga de Luz. Vale. Esto requiere Cuartetos Crípticos 3. No sé si es un Triunfo en particular. Una misión. Pero ahí está eso. No. Visitante Queligerado. Containment Hazard. Estas no sé por qué no se han traducido. Pero ahí están estas. Vale. También de Eververso. Relincho Majestuoso también del evento. Presagio de Saturno. Motosquizo. Buscador de Sol. Interesante. Y ahora, vamos a destacar algunos otros. Vale. Por ejemplo, los cascos de las armaduras por si no los habéis visto. De algún que otro ítem que he guardado. Y ahora. Estas son las máscaras. Vale. Tenemos una máscara del escaramuzador mecánico. Vale. Otra de Arándano. Hay una máscara de Arándano para este año. Esto se ha bugueado. ¿Qué le ha pasado aquí? Debubinfo. What the fuck ha pasado aquí. Déjame cargarlo. Es una máscara de Pan. Aquí pone máscara de Pan. Hay una máscara de Pan para este año. Máscara de Keitel. Vale. También tendremos una de Keitel. Una de Finch. Del espectro. Una de Riven. Que es en plan... ¿Por qué Riven, bro? A menos que ocurra algo con él este año o esta temporada. Es en plan... ¿Por qué? No lo entiendo. Una de Sabazún. Una del Caballo Estelar. Que estará graciosa. Y la de Telesto. Que es de Vesto, por supuesto. Esto. O sea... Sí, hay una máscara de esto. Yelmo Negrura. Bueno, esto es para echarle una rápida por viva a los cascos. Si no los habíais visto. Este es increíble. Top. O sea, es que parece copia pega de Fortnite. O sea, esta es la más característica diría yo. Y sí, hay un Shader Exotic. Igual no lo he titulado en este vídeo y lo titulo en otro porque la gente tiene que enterarse de esto. Hay un Shader Exótico. Hubo un Shader Exótico. No sé si el año pasado... Perdón. La temporada pasado. La anterior. Creo que la anterior. Y lo retiraron de la base de datos. ¿Vale? Se llamaba no sé qué prismático. Y creemos que al final decidieron hacerlo de leyenda. Pero este es exótico. Y sigue siendo exótico. Por ahora. Si os vais a otros que siguen ocultos del mismo modo como placeholder. Hay unos que son de leyenda. Y este es el único exótico. O sea, esto es realmente raro. Bueno. ¿Aparecerá esta temporada? No lo sé. Pero ojalá. Sería la primera vez que vemos un Shader Exótico. Finalmente. Una rápida mención. Por cierto. Esto no se ve bien así. Ni siquiera se ve el peto. Pero básicamente hay tres nuevos diseños. Partitan, Cazador y Hechicero. Que se combinan con ciertos exóticos. ¿Vale? Hace que aparezcan ciertos efectos en especial. Esto lo tienes que combinar con Hombreras Colmillo de la Perdición. Para añadir un efecto de vacío. ¿Vale? Checad eso. Porque está bastante interesante. ¿Vale? Pero al margen de eso ya hemos pasado por lo más importante. De nuevo tendréis esto abajo en la descripción. Para apuntar fechas. Checar todo lo que os interese. Y así saber cuánto cuesta. Ahorrar para ello. Y no gastar el dinero tontamente. Ni el dinero ni el polvo. Porque hay cosas que igual prefieres comprar con polvos. Y no quieres gastarlo hasta la semana. Lo ahorras para la siguiente. Así que tenélo en cuenta. Link en la descripción. Buen día. Mejor semana. Que a tu madre la quieres. Suscríbete si no lo estás. Checate a otros vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se vas a verlo. Adiós. Sí. Gracias por ver el video.